Ganando Corvo y desde atrás, apareció para sacar la pelota Villa, Villa la juega para Alberti, Alberti para Villa, intentó tirar para Agustín Rodríguez, quedó contrapié, el número 38 controla la pelota Marichal, y Marichal sale jugando con Coelho, y Coelho va tocando para Jonathan Rodríguez, pica Lozano, lo ve Jonathan Rodríguez, pero no la juega, va jugando atrás, otra vez para Carvalho, Carvalho con la pelota, domina Nacional, entrega para Marichal, Marichal abre para Cándido, otra vez con Marichal, Marichal al medio, va dejando para Carvalho, Carvalho se mete en el embudo, juega para Fagunde, busca el área, Fagunde se enganchó y escapó, está en el área, tiró el centro, va al piso Mansevo, sacando la pelota afuera, lateral tricolor. Está cada vez más atrás, Boston River, y cada vez más atrincherado alrededor de su arquero, ya jugando 5-4-1, porque Cándido es casi un puntero, y aguantando. Se va aplaudido Diego Zavala Nacional, va a ingresar con la número 7, Brian Ocampo, y un apunte, ¿no? La necesidad que tiene el respeto de que Ocampo recupere su forma, ¿no? Porque por ejemplo, en el banco hoy está el colombiano Castro, que es un jugador que llegó, digamos, a pedido de respeto, y hoy pone a Ocampo por delante de Castro, en esa necesidad de que vuelva a sumar minutos y se vuelva a sentir protagonista. A mí el partido de Zavala me estaba gustando. Claro, me sorprendió. Me llamó la tensión, a mí también. De alguna forma, porque en realidad, Zavala estaba mucho más participativo, incluso que Treza, que no estaba mal, pero que perfectamente podía haber sido el cambio. ¡Viene el centro, gol! ¡Gol! ¡Cigliotti! ¡Gol! ¡Denocionó el Cigliotti! Todo comenzó en una pelota que peleó Campo. El balón terminó en córner, sacaron rápido. Cándido mandó el centro a la entrada del área chica. Y el anticipo de Zavala, incluso sobre las manos del arquero, para poner la apertura en el partido. Minuto 13, gana Nacional 1, Boston River 0, Zavala. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Es increíble la forma en la que abre el partido nacional, con el laburo que había hecho Boston River, con la tensión, el sacrificio. Se durmió, los garronearon, y termina con un cabezazo en el área chica que le cuesta la apertura. Se desmoronó todo el trabajo en una distracción. Y Nacional, rápido, vivo, con una gran madrugada de Ocampo, que está ganando el partido. Madrugó Campo, lo levantó cándido, y el único que estaba en el área, Gigliotti, le ganó a toda la defensa de Boston River. Festeja Nacional, la calentura del técnico de Boston River, de Nacho Iturralde, por cómo se durmió el equipo, que se quedó protestando con el juez. Se olvidó del partido, y ahora lo pierde un a cero. Es que 60 minutos de laburo de Boston River, para una distracción que le salió carísima. Aparte, va como bobeando con la pelota de Ocampo, rumbo al córner, pateándola cortito. Cuando ve la jugada, dice, ping, saca rápido, y a cobrar. Un gol impropio para lo que ha sido el trabajo de Boston River, a lo largo de una hora de partida. Mirás todo el Mundial gratis. El toque de cándido que viene para Fagundes, frena en la mitad del terreno, pasa de largo. Alan Rodríguez, la juega atrás para Marichal, Marichal abre por un costado para Coelho. Coelho levanta para Gigliotti, pica por el medio, para Gigliotti, le quedó Fagundes, Capote en el segundo. Fagundes, está golazo. ¡Gol! Goolazo de Nacional Fagundes. Fagundes encontró la pelota en la entrada del área, amabó el remate, desparramó la defensa, se metió al área. Y cuando salió a cerrar el arquero, cruzó el remate abajo contra la derecha para marcar el segundo. Nacional derrota a Boston River, 2 a 0, 21 para 22. Gool, 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Qué pedazo de gol que acaba de hacer Franco Fagundes. Si uno le agrega además la pisada que hizo en la mitad de la cancha un instante antes, en la que con un amague hizo pasar de largo y dejó en el piso a un marcador, le pone el broche con esta definición impresionante. Otra vez Chignote peleando la pelota y ganando en el área. La cuarta vez clara del 9, que jugó un muy buen partido. Y Nacional empieza a resolver un partido que estaba muy complicado, pero que el gol desbarató. Y se trepó al alambrado de la tribuna Tilio García Franco Fagundes. Por eso le sacaron tarjeta amarilla al 32, sexto gol en el año para el gurí de las formativas de Nacional. Variantes también en el tricolor. Ahora se va Jonathan Rodríguez, entra el torito Diego Rodríguez, y no me van a creer en Boston River. Se va un Rodríguez y entra otro Rodríguez, porque se fue el número 38, Agustín Rodríguez. Y el que ingresó es, ya te confirmo, 25, Emiliano Rodríguez.